La historia que generó pánico en la Plaza Mall en McAllen, Texas, esta noche se da a conocer que son mexicanos los siete asaltantes que participaron en la Plaza Mall en McAllen, Texas. Es lo que se da a conocer de acuerdo a la Corte Municipal en McAllen. Aquí parte de lo que se vivió. A cada uno de los presuntos asaltantes les fijaron una fianza de 200 mil dólares por cargos de asalto agravado. A cinco de ellos se les agregó otra multa de 10 mil dólares adicionales por proporcionar identificación falsa a las autoridades. Hoy también se da a conocer que un policía encubierto asignado a este centro comercial fue quien se percató del asalto a la joyería Dutch & Dutch. Tras dar aviso a sus superiores, de inmediato llegaron los elementos policíacos para atrapar infragante a los presuntos ladrones. Y sí, como usted lo sabe, en cuestión de segundos, por eso en cuestión de segundos se desató una intensa movilización que dio como resultado, sí, persecución, pánico entre las personas que ahí se encontraban, pero al mismo tiempo la detención de estos presuntos ladrones que, como le digo, ahora se sabe que son mexicanos. Afuera de la joyería todo era confusión. Los visitantes de esa planza sufrieron temor, claro, y a como pudieron salieron de las tiendas, mientras que los exteriores de la Plaza Mall decenas de patrullas y hasta un helicóptero estaban realizando vigilancia por tierra y aire. Tan solo dos minutos después, todos los participantes en este atraco fueron capturados, fueron atados de mano y quedaron en calidad de detenidos. Como le menciono ya de acuerdo a la Corte Municipal, esta noche se informa que son mexicanos los siete participantes en este intento de asalto a una joyería dentro de la Plaza Mall en McAllen, Texas.